Muy buenas y bienvenidos a Prohibido Callarse, yo soy Roberto Rodríguez Tejera. Hoy tenemos un programa bien especial, en solamente unos minutos vamos a estar analizando pues el próximo debate, el que se va a llevar a cabo el domingo. Tenemos a dos amigos de esta casa que nos va a acompañar. Está con nosotros el exalcalde Mauricio Ferré, también está el exalcalde Raúl Martínez. Con ellos comenzamos a conversar en solamente unos segundos porque vamos a hacer contacto con Cuba. Baracoa está desbastado, la cantidad, el número de muertos en Haití es realmente apabullador. Cerca de mil personas ya se han sido contabilizadas como muertas. A los dos gracias por acompañarnos, un verdadero placer. Permíteme pasar a Juan Camilo unos minutos para dar lo último que tenemos acerca del huracán sobre Matthew, sobre todo aquí en la Florida. Y después iniciamos nuestra conversación. Adelante Camilo. Roberto, efectivamente, y así es como comenzamos con una noticia antes de pasar de lleno al tema del huracán. Recientemente, Washington ha confirmado que las autoridades rusas, el gobierno de ese país, es el que se encuentra detrás de los ataques informáticos al DNC, al Comité Nacional Demócrata, y también a los correos electrónicos que luego han sido difundidos por vías como Wikileaks. El anuncio lo hizo conjuntamente el director de inteligencia, James Clapper, y el Departamento de Seguridad Nacional. Por supuesto, las reacciones, en breve las veremos el prohibido callarse, pero no se han hecho esperar porque lo que esto confirma es la injerencia del gobierno ruso en la democracia y en las elecciones de noviembre las presidenciales. Vamos directamente, Roberto, ahora a lo que nos compete, el tema del huracán. Para comenzar, lo más importante de las declaraciones del presidente Obama después de que bajara a categoría 2 y que dijera que todavía el norte de Florida y Georgia están bajo amenaza. Estas fueron las palabras del presidente Barack Obama. Mientras tanto, Roberto, antes de ir directamente a las palabras del presidente, vamos a volver al estudio porque sabemos que los problemas en Haití no se han detenido y lo que ha ocurrido hasta ahora es, pues, como bien se dijo, más de 800 muertos. Roberto. Efectivamente, Camilo, vamos a ir directamente, antes de comenzar, a comenzar con James Pierre. Como todos ustedes saben, nos ha acompañado en otras ocasiones. Ese colega periodista ha estado muy al tanto de lo que está pasando en Haití. Lo tenemos acá, James Pierre. Gracias por acompañarnos. Un momento de dolor para el pueblo haitiano. Más de mil muertos, o sea, cerca de mil muertos ya, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntame. Por supuesto, el pueblo haitiano está viviendo todavía un cuadro de devastación muy horrible después de tres días del paso de Horacán Matthew. Estamos hablando ahora de casi 800 muertos. El número está subiendo todavía. Miles de personas están viviendo en la calle todavía. ¿Hay capacidad de ayuda? ¿El gobierno está ayudando? El gobierno está ayudando con el apoyo del gobierno americano, porque ahora el gobierno americano está poniendo a la disposición del gobierno haitiano dos helicópteros, entonces ellos están utilizando eso para mandar, para traer agua, comida, para la gente que está viviendo ahora. Esta es la zona más pobre de Haití, me han dicho, ¿no? Esta es una de las zonas más pobres de Haití. Sí, está la zona más pobre y también la zona más cerca del mar. Es por eso que ellos tienen un golpe muy fuerte. Para beneficio de nuestros televidentes, esta no es en la frontera con República Dominicana. Es precisamente la parte de Haití más cerca a Cuba, al paso de los vientos. Y ahí fue donde golpeó más fuertemente. ¿Qué pueden hacer los televidentes para ayudar a Jean-Pierre? Lo que ellos pueden hacer ahora, hay organizaciones aquí en los Estados Unidos, en Miami especialmente, que están poniendo cosas junto en cajas para mandar en Haití con el apoyo del consul. Entonces ellos pueden ayudar si quieren poner contactos con HANA, CMS y también otras organizaciones. La Iglesia Católica, Notre Dame y también el alcalde de Tomás El Galado, que está haciendo movimientos así para ayudar al pueblo haitiano. ¿Ha habido movilización? Sí, una movilización muy grande, no solamente de la comunidad haitiana, pero también de toda la comunidad de Miami para ayudar a los haitianos que están pasando por mucho ahora en Haití. Cuenta con nosotros, mi querido amigo. Es un placer. Gracias, muchísimas gracias. Efectivamente, ¿qué es lo que está pasando aquí en Miami? Precisamente eso es lo que queremos hablar tanto con Raúl Martínez como con el alcalde de Ferrer. Raúl, ¿la respuesta a qué te ha parecido hasta ahora? ¿La respuesta? ¿De las autoridades? Mira, yo tengo un problema tremendo cuando yo veo las autoridades políticas, y todos somos políticos, utilizar estas desgracias y estos problemas para cuestiones políticas. ¿Como por ejemplo? Ejemplo, la conferencia de prensa de Carlos Jiménez estaba rodeada de todos los políticos amigos de él que están postulados en esta elección. Y excluían a los que no eran amigos de él. Y excluían a los que no estaban amigos de él. Vimos al gobernador Rick Scott, que está peleado con Carlos Jiménez, dar una conferencia de prensa. ¿Y excluir a Carlos Jiménez? Lo destituyó por completo. Dar una conferencia de prensa. Pero yo lo dije aquí el lunes. De una conferencia de prensa en un centro de operaciones de emergencia de Jailía, que eso era un edificio viejo que nosotros fabricamos como el Departamento de Comunicación. Y ahí había un cuarto que era el que se utilizaba como cuarto de emergencia. Pero en la realidad, el cuarto de emergencia de la ciudad está hoy en día en el edificio de los bomberos, en el segundo piso. Y que era un tremendo centro. No, no. Y un centro que en el centro 911 de la ciudad, recientemente se le fue la luz. Los generadores no estaban trabajando. Eso en Jailía. Eso en Jailía. Eso es evidente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú ves estas peleas, el público se da cuenta. Y entonces el público pierde la esperanza y pierde la fe. Cuando tú ves a los alcaldes de otras partes de la Florida y ves a los gobernadores que van y dan su pronóstico, le hacen la petición a las personas, pero no ponen a un congresista a ser prácticamente en la función de jefe de FIMA. No ponen a un comisionado o no ponen a un senador estatal. Eso es vergonzoso, Carlos Jiménez. ¿Eso pasaba en el tiempo de ustedes? Yo creo que mucho menos. Mira, pero para ser justo. No pasaba. Mauricio es diplomático. Mauricio es el diplomático entre él y yo. Él me enseñó diplomacia y yo no la pregunto. Bill Nelson, por ejemplo, del lado nuestro, también estaba haciendo lo mismo. Haciendo conferencias de prensa sobre este tema. Claro, él sabe que se rumora que Rick Scott va a aspirar a encontrar en el 2018. Entonces, se está preparando. Pero yo no estoy diciendo... Cualquier oficial debe darle. Cuando había un problema en la ciudad de Miami y tú tenías que hablar, tú hablabas con tu manager, tu jefe de policía y tu jefe de bombero. Tú no traías a todo lo que estaban postulados para representar el estatal. Pero distinto a ti, Raúl, porque tú eras un alcalde ejecutivo, yo no. Yo, la participación mía era de mínimo. Entonces, el que tenía que hablar era el jefe de la policía y él... Pero tú estabas ahí porque tú eras el líder político. Lo más feo, yo creo que la gente nunca miraba al manager de tu ciudad. Siempre miraban a Ferrer. Sí, sí, sí. Los managers de la ciudad, la gente casi ni se acuerda de los nombres, pero a Ferrer se acordaba todo el mundo. Tenemos que pasar precisamente nuevamente a Camilo. Hay noticias de Baracoa, Camilo. ¿Qué es lo que tenemos? Porque creo que tenemos un contacto con Cuba, ¿no? Adelante. Efectivamente, Roberto, nos acompaña hasta ahora vía telefónica y directamente desde Cuba. José Daniel Ferrer, presidente de la UMPACU. José Daniel, buenas noches y gracias por estar con nosotros en Prohibido Callarse. Sí, buenas noches, buenas noches. Estoy teniendo dificultades para escucharlo apenas puedo oírle. Mientras vamos a mejorar un poco el audio, quiero, Roberto, que veamos estas imágenes. Estas son declaraciones de una serie de mujeres en Baracoa después de que fueron azotadas por el impacto y el paso del huracán Matthew. ¿Eso fue lo que pasó? Yo vengo haciendo un recorrido, ¿ves? Para ver a mi familia como amaneció y eso, y catastrófico. Parece una pesadilla donde uno todavía no puede despertar porque es todo tan real, tan, tan... Es un desastre. Esto no tiene explicación. Pero estamos con vida, que es lo que hace falta. La vida, lo otro lo haremos con el tiempo, igual que hicimos con lo de Lai. ¿Qué vamos a hacer? Fuerza, mucho espíritu y unidos, unidos entre todos para poder seguir adelante. No debemos perder la fe ni la esperanza porque ahora más que nunca el pueblo de Baracoa tiene que estar unido, prestarse ayuda solidaria. José Daniel, gracias por acompañarnos. No sé si me escucha mejor ahora. Los reportes que estamos teniendo, no oficiales, es que ha habido personas que han perdido la vida. Y tengo entendido que ustedes con la Fundación Nacional Cubanoamericana están haciendo un esfuerzo tremendo para contabilizar los damnificados y hacerle llegar ayuda. Cuéntame cuál es el esfuerzo que están haciendo. Adelante. ¿Me escucha José Daniel? No, aparentemente hemos perdido contacto con José Daniel. Los informes que nos están llegando de Baracoa es que hay un número importante de personas que han perecido. La Fundación Nacional Cubanoamericana con la Unpaco está haciendo un esfuerzo tremendo para poder recoger víveres y enviarlos hacia Cuba. Eso lo vamos a dar más adelante. José Daniel, ¿estás ahí? No, lamentablemente hemos perdido la comunicación con José Daniel. Vamos a tratar de restablecerla acá. Regresando acá a la Florida en el día de hoy, o sea, lo que estamos viendo ya en el centro norte del país, el centro norte del Estado puede ser realmente un golpe devastador para muchas de estas comunidades, ¿eh, Mauricio? Pues, mire, yo creo que hemos esquivado una catástrofe bien seria. En otras palabras, en Miami-Dade County casi ni llovió. En Brown County, pues, por el estilo. Palm Beach azotó un poco, pero no creo que el daño haya sido tan grande. El daño empieza por Merrill Island y sube, pero en comparación a lo que podría haber ocurrido. Yo creo que ha sido una cosa milagrosa para la Florida. Tenemos que ver lo que ha ocurrido hace una o dos horas en Jacksonville. Que todavía no tenemos que recordar. Que todavía no tenemos que recordar. Todavía le está dando. También cuando siga va a dar bastante duro. O sea, a Georgia le va a dar durísimo. Charlotte le va a dar duro. Ahí hay una isla que se llama Tybee Island. Que la están evacuando completa. Que la tengan evacuando completa, porque esa sí la puede pasar de un lugar al otro si viene una marea alta. Después tienes a Savannah, Georgia también, que tiene esos problemas. Aunque Savannah, Georgia está un poco más alto, pero tiene problemas de inundación. Y después va hacia Charleston. Efectivamente. De ahí no se sabe si va a continuar en el curso que dice o si todavía no nos hemos escapado a dar una vuelta. Efectivamente. Vamos a regresar ya con lo que va a pasar el domingo. Ya hemos analizado lo que ha pasado en las últimas horas. ¿Qué va a pasar el domingo? Se enfrenta pues en un debate que algunos creen que puede ser realmente ya definitivo para la campaña, sobre todo de Trump. Elgae con la exsecretaria de Estado. Tenemos un análisis completo. En solamente unos segundos aquí en Prevido Callarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!